de la imitacion de cristo cómo debemos llamar á dios y bendecirle en el tiempo de la tribulacion el alma sea tu nombre señor para siempre bendito que quisiste que viniese sobre mí esta tentacion y tribulacion yo no puedo huirla sino que necesito acudir á ti para que me ayudes y me la conviertas en provecho señor ahora estoy atribulado y no le va bien á mi corazón sino que me atormenta mucho esta pasión y qué diré ahora padre amado rodeado estoy de angustias sálvame en esta hora mas he llegado á este trance para que seas tú glorificado cuando yo estuviere muy humillado y fuere librado por ti agrádete señor de librarme porque yo pobre qué puedo hacer y adónde iré sin ti dame paciencia señor también en este trance ayúdame dios mío y no temeré por más atribulado que me halle y entre estas congojas qué diré ahora señor hágase tu voluntad bien he merecido yo ser atribulado y angustiado aún me conviene sufrir y ojalá sea con paciencia hasta que pase la tempestad y haya bonanza pues poderosa es tu mano omnipotente para quitar de mí esta tentación y amansar su furor porque del todo no caiga así como antes lo has hecho muchas veces conmigo dios mío misericordia mía y cuanto para mí es más difícil tanto es para ti más fácil esta mudanza de la diestra del altísimo